Amarillas, Gonzalo va a comer Bartolo, miren, hoy es el cumpleaños de la amarillita chiquita, pero como también nosotros los grandes tenemos derecho a reponer energía, pues le vamos a poner este sopón, arrocito, vamos a dar unas dos cucharaditas nada más, porque estamos algo a dieta, entonces, miren, la que no debe faltar, y aquí está el pollito, ven, sabe, delicioso, yo creo que como ya la niña está cumpliendo cuatro años, con esta sopa que me voy a tomar, yo creo que a la amarilla hoy, gemelos le voy a pegar, que se agarre, antes que me digan, faltó el limón, ahí está, y este picadillito también, desde que la cuñada me dijo, pruebe así, yo solo así me gusta hoy la sopa, casi se lo he hecho todo, así es que con sal va a comer Bartolo, es para que amarre, qué sopita está más deliciosa, que feliz cumpleaños para mi hija, y gracias a la cuñada que hizo la sopa, saluditos muy especiales para Sofía Torres, hasta allá a Béchore, y para María Antonia, gracias por cuidarme la piojita, saluditos para todos también, y miren, aquí tenemos al suegro que lo estamos queriendo convencer que se anime, porque no quiere salir en cámara, así que al ratito que lo convenzamos lo vamos a poner, gracias por ver el video de la inockrajita.